Toyota, Iberdrola, Liberty Seguros, Calidad Pascual, Sanitas, Aldi y Cofilis, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen paralímpicos. Hacía mucho tiempo que deseábamos poder contároslo, los deportistas paralímpicos ya están regresando a los centros de alto rendimiento. Poco a poco, sí, con bastantes limitaciones, también y con mucho cuidado, naturalmente, pero esa emoción que han sentido al poder volver a pisar el tartán o tomar contacto con el agua es la que queremos compartir hoy con vosotros. Esto es Paralímpicos y aquí, como en toda la sociedad española, estamos recuperando la ansiada normalidad. Al fin, los deportistas paralímpicos han podido recuperar sus entrenamientos en los centros de alto rendimiento. Con muchas precauciones y casi en soledad, pero solo el hecho de sentir que su vida recobra la rutina ya merece la pena. En los CAR de Madrid y Barcelona, los centros que antes reabrieron sus puertas, volvieron a oírse los sonidos del esfuerzo y a verse los gestos de felicidad por volver a sentir el agua en la piel o calzarse las zapatillas con clavos. Estaba muy contenta, ya cuando me dijeron que el lunes podíamos volver a la pista, pues muy feliz, de hecho, esa noche casi no dormí, de la ilusión que tenía. Y luego ha sido un poco duro, porque obviamente el cuerpo se tiene que acostumbrar y el muñón también, y ha hecho muchísimo calor. He terminado muy cansada y con agujetas durante toda la semana, pero la verdad es que es increíble estar de vuelta. Desiré Vila es uno de los siete primeros paralímpicos en regresar al CAR de Madrid. Junto a ella, otros tres atletas, Sara Martínez, Alberto Ávila y Sara Andrés, y tres nadadores, Enamed Enamed, Carlos Martínez y Borja Sanz. Desde el primer día, todos ellos aceptaron con rigor las estrictas normas de acceso y entrenamiento. Medidas de temperatura, acceso con mascarilla, uso de guantes o lavado de manos con gel hidroalcohólico. Y aparte, ya en las zonas de trabajo, estrictos turnos para el uso de las calles, desinfección de las máquinas del gimnasio después de cada uso y no utilizar los vestuarios. Está bastante controlado, me ha gustado porque de eso nos da, yo creo, tranquilidad a todos los deportistas. Hay un control en la entrada de seguridad, nos miden la temperatura, tienes que dar todos tus datos y entrar con mascarilla. Y después aquí, en la pista, lo bueno es que no hay muchos atletas, estamos muy poquitos, distanciados. Ayer había, creo que, seis saltadores, un maratoniano y yo. O sea, muy poquitos, no nos cruzamos, cada uno en su calle, así que fenomenal. En el CAR de San Cugat de Barcelona, la situación es la misma. Los primeros en volver allí a los entrenamientos fueron cuatro nadadores con discapacidad que, después de más de dos meses, volvieron a tocar una piscina. Nuria Marqués, Óscar Salguero, Toni Ponce y Marian Polo. También tienen que nadar con una calle de separación entre cada uno de ellos y respetar los demás preceptos de seguridad. Con toda disciplina, aunque son conscientes de que no es la situación ideal. Las nuevas condiciones, y que creo que seguirán durante los próximos meses, creo que van a complicar bastante el entrenamiento en el día a día, tanto en el gimnasio como en la interacción con los entrenadores. Sobre todo para los deportistas ciegos, porque necesitamos una interacción más cercana. Así que bueno, hay que acertarlas, pero no sé de qué manera se van a poder aplicar al 100%. Pero si en Madrid empezaron el primer día 7 de un total de 25 becados paralímpicos y en Barcelona 4 de 13, es porque de momento solo han podido hacerlo los deportistas externos. En ambos CAR, las residencias permanecen cerradas, lo cual causa verdaderos problemas a los que viven fuera de ambas ciudades. Muchos de los que disfrutan de una beca de internado están buscando soluciones imaginativas. Como ejemplo, alojarse en casa de compañeros, de la madre, de su guía o en pisos de alquiler. Todo con tal de volver a sentir la sensación de ser deportista. La mayoría de la gente que entrena aquí no es de aquí, es de otras provincias, otras comunidades autónomas y el problema, pues eso, que no les dejan venir. Todo el día a dos por tres me están llamando, oye, ¿cuándo abre el aglume? Ya, aunque abro el aglume, si Madrid está en la zona cero, aunque abro el aglume y tú estás en la urna, no puedes venir. Con lo cual, pues te da igual. Pero estamos teniendo problemas y los chicos están deseando volverse para tocar agua, más que nada. El primer paso ya está dado. En los próximos días o semanas se irán incorporando deportistas de diferentes disciplinas. Y muchos más lo harán cuando se abran las residencias. Con planes de trabajo aún inciertos, pero con toda la ilusión puesta ya en los Juegos de Tokio del año que viene. Los triatletas con plaza segura en los Juegos Paralímpicos y los que tienen todas las posibilidades de lograrlo participaron en una mesa redonda organizada por la Federación Española de Triatlón. Jairo Ruiz, Susana Rodríguez, Héctor Catalá, Eva Moral, Alejandro Sánchez, Raquel Mateo y José Luis García analizaron un inmejorable ciclo paralímpico en el que se ha pasado de cuatro participantes y una medalla en Río 2016 a siete plazas de momento para Tokio 2021, donde aspiran a cinco metales. Tres deportistas paralímpicos han colaborado con el canal infantil Clan de Radio Televisión Española, que ha hecho un gran esfuerzo ofreciendo contenidos educativos para los niños durante la pandemia. El tenista de mesa Alberto Seohane, la nadadora María Delgado y el atleta Alberto Ávila, han dado clases de educación física. Cada uno, desde la especial perspectiva de su discapacidad, proponen sencillos y divertidos ejercicios de equilibrio, precisión o destreza. El triatleta Kini Carrasco había salido a correr en su condición de deportista de alto nivel cuando algunos ciudadanos le insultaron y le lanzaron cubos de agua, creyendo que se estaba saltando las normas del confinamiento. Sin embargo, pronto vino la reacción y recibió el apoyo y la solidaridad de muchas más personas. Fue un comentario despectivo, ¿no? Haciendo referencia a la falta de mi brazo y, bueno, pues así lo comuniqué y, bueno, como los medios de comunicación hicieron tanto eco, pues al día siguiente cuando salí, la gente yo creo que me veía y a lo mejor en una ocasión normal no me hubiese dicho nada, ¿no? Me hubiesen visto y no hubiesen dicho nada, pero era curioso porque incluso me pitaban con el coche, levantaban la mano y me saludaban. Tal vez aún peor fue lo que le ocurrió a Ariel Srenk. Estaba entrenándose en aguas de San Feliu de Guixols cuando dos tiburones se acercaron a curiosear por la zona. Fue su madre la que desde la playa le dio un angustiado aviso. El joven nadador catalán hizo entonces el sprint más intenso de su vida hasta la arena. Afortunadamente todo quedó en un susto, pero por si acaso ya se ha cambiado a otra playa más resguardada. Durante más de dos largos meses los deportistas paralímpicos han permanecido en sus casas aguzando el ingenio para mantener la forma. Y también para no perder el contacto con los aficionados. En este sentido, mediante una serie de entrevistas personales, la página web del Comité Paralímpico Español está mostrando los aspectos más humanos de las estrellas paralímpicas. Como Loida Zabala, medallista europea y mundial en halterofilia que además de soñar con su primer metal en unos juegos, también estudia para otra ilusión, ser actriz. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Michelle Jenner, de aquí de España. Y me gusta mucho lo dulce que es y cómo cambia de una emoción a otra sin ningún esfuerzo. Así que ojalá algún día pueda ser como ella. Y también el hecho de que las personas con discapacidad, vamos a poner discapacidad entre comillas, puedan salir en una serie o en una película y demostrar, sobre todo a los más jóvenes, que se puede hacer cualquier cosa tanto de pie como sentado, que es parte de la normalidad de la sociedad. El joven lanzador de jabalina con discapacidad visual Héctor Cabrera también deberá esperar para culminar en unos juegos una carrera en la que ya tiene un campeonato de Europa y un subcampeonato del mundo. Pero de momento se consuela con su otra gran pasión, la cocina y la nutrición. Me gusta mucho cocinar, es verdad. Y me gusta mucho, sobre todo, experimentar con recetas nuevas que me dan. Ya llevo muchísimos años yendo a un nutricionista, un nutricionista profesional. Y la verdad es que sí que soy, vamos a decir, un poquito quisquilloso con eso, porque me gusta controlarme. Pero también es verdad que me gustan momentos de locura donde irme y comerme una hamburguesa o comerme una pizza y sin ningún remordimiento. También el tenista Daniel Caberzaschi se ha descubierto una impensada vocación de cocinillas. Pero sobre todo está dedicando este tiempo de confinamiento y regreso a la rutina a otro de sus principales intereses personales, la lectura. Siempre me ha gustado leer y a veces se me hace complicado en mi vida genética normal. Y bueno, ahora estoy leyendo uno de economía, porque yo estudio económicas y me gusta mucho. Uno de un economista se llama Capital, que es un buen tocho, me va a tardar leerlo, pero cuando coges el ritmo es súper interesante. Parecería que eso de los fogones es algo que está tentando estos meses a muchos de los grandes deportistas paralímpicos. La nadadora María Delgado, dos medallas en Juegos y diez en Europeos y Mundiales, hace honor a su apodo de culo inquieto. No para de moverse y hacer cosas, estudiar, tocar música, pero antes que nada, cocinar y trabajos domésticos. Bueno, mi madre me está enseñando cocina, todo lo que lo había aprendido en estos años fuera de casa. Porque al final yo me fui de casa con 16 años y no he tenido un poco la oportunidad de tener que ponerme delante del juego, ¿no? Entonces estos dos meses me han servido ahí para ponerme al día con todas las cosas que hacer en casa y bueno, la verdad es que sigo siendo igual de inquieta. Aún hay otros en Casa Con en la web de CPE. Y más que habrá, porque los grandes deportistas paralímpicos, además de sus éxitos profesionales, tienen dentro de sí otras muchas facetas y aristas. Es verdad que las competiciones aún tardarán mucho, pero al menos a partir de ahora en Paralímpicos vamos a tener muchas más cosas que contaros aparte de lo relacionado con la pesadilla de la que poco a poco estamos todos saliendo. Porque nuestros deportistas ya se están entrenando y con ilusiones renovadas. No habrá Tokio 2020, pero en el horizonte aparece ya Tokio 2021. Iberdrola, Liberty Seguros, Calidad Pascual, Sanitas, Aldi y Cofidis, patrocinadores del equipo paralímpico español, les han ofrecido paralímpicos.